Hola a todos soy GloryMast y en el vídeo del día de hoy como les voy a enseñar ahora hoy van a estar viendo y voy a estar haciendo un review del peruche de sitting cuties de furred este hace un tiempo atrás no tanto fíjense estuve haciendo un vídeo enseñándoles el peruche sitting cuties de heracross y umberon que si no lo han visto pueden entrar a mi canal no tanto tiempo antes este pues bajé ese vídeo y a muchos de ustedes les gustó por qué no me gusta la serie de esos peluches en verdad me gusta mucho tienen pokémones de yoto mi región favorita son muchos pokémones de ahí me gustan y por qué no pues nada decidí comprarme un peruche de furred que es otro de mis favoritos de yoto son nada eso es lo que lo voy a estar mostrando en el día de hoy y antes de eso pues como ya lo mencioné este si les interesa después de ver este vídeo mi canal recuerden darle un like para saber que les gusta este tipo de vídeo y traer más y también vayan por mi canal a ver si les gustan mis otros tipos de vídeo y nada se suscriben a mi canal porque eso me ayuda a mí y a ver si podemos llegar a 200 subscribers antes de diciembre de verdad que eso es algo que quiero hacer bien brutal estoy muy emocionado porque quiero llegar a 200 subscribers obviamente cuando llegue a 200 subscribers para un vídeo especial whatever hoy pues aquí pueden ver nada nada especial la bolsa del sitting cuties de furred en la parte atrás de la bolsa ni nada es transparente y la parte del frente nada tiene que dice warnings warnings diciendo que esto no es un juguete que no es un juguete pero un peluche whatever ok vamos a abrirlo estoy súper emocionado mi primera vez abriendo este peluche de la bolsa y también suavecito como los otros y aquí lo tenemos vamos a poner la bolsa en un lado ok y ahí tenemos el peluche de sitting cuties de furred ahí lo pueden ver de lo más nice el peluche de furred me gusta como se me gustaba como se ve así estirado a lo largo me gusta el diseño furred se ve bien cute las patitas miren esas patitas una y otra patita una dos patitas allá las manitas también y la cara de furred siempre que ha sido bien cute ahí pueden ver la cara de furred me gusta como se ve en realidad furred es un pokémon que me gusta mucho vamos a ver este la parte de atrás básicamente es así como pueden ver la parte de atrás la colita de furred que tiene aquí en el medio esto vamos a ver que más la cara de furred que ya se la había mostrado pero vamos a mostrarse la bien otra vez por si la son desde arriba como se ve y aquí de frente la pueden ver super cute me gusta mucho es un peluche afuera relajo si es un niño chiquito el peluche tiene que ser como que bien cute perfecto para un niño chiquito no se ve la se ve así kid friendly vamos a ver entonces tenemos el ticket que dice el pokémon center pues oficial del pokémon center furred furred y furred en otro idioma plush el peluche de furred 4 años o más tienes que tener más de 4 años para poder tener este peluche según las especificaciones entonces el punto es que supone que los se puedan sentar como furred se sienta no estoy seguro que como ven algo tiene aquí como que una unos bins unos mini bins que supone que esto lo cree del peso para sentarse eso se supone que aquí tenga el peso para poder sentarse pero se va de lado se va de lado furred no se sienta entonces no es largo ok no se sienta no se quiere sentar viste eso está dando las reglas de sitting cuties pero si lo pongo así con la cola para arriba sin problemas mírenlo so no sé si es que se supone que se sienta así no estoy seguro hay que ver bien la especificación de pokémon como que ya lo ponen en la foto del juguete pero si lo pongo así pues se sienta se para así de lo más nice entre partes y se sienta es más como que se acuesta sin problemas sin problemas ahí lo pueden ver el tag y todo pero ahí pueden ver que se ve bien cute el peluche de furred entonces pues si aparentemente no se sienta así que parece que se supone es que parece que se supone que se sienta así no se quiere sentar así siéntate bueno no se acuesta whatever ok pues este corto video no creo que es más corto que otros que he hecho un video muy cortito pero espero que lo disfruten mucho porque nada en verdad a mí me encanta me encantó el peluche de furred super cute díganme que no está cute está super cute pues me gustó mucho en realidad si les interesa el peluche lo pueden conseguir en el pokemon center y de verdad que no está mal no está mal es un size no es grande por si acaso el peluche no es grande es un size está más bien es más grande que mi mano pero no por mucho como 6 inches o un poquito menos y hay algo en la cara que se pasa manchándose no se como que ah ok un canto de la boquita ok pero si pues gracias a todos los que vieron este video ese es el peluche de furred super cute ahí lo pueden ver y si no han visto el video de furred caminando como por media hora yo vi como 10 minutos ay dios mio loco uno va a hacer algunas veces pero nada ese es mi video enseñándoles abriendo y básicamente haciendo un mini review de este peluche es suavecito por si acaso me gusta medio suave ser no está mal es buen material de furred ese es el peluche del pokemon furred espero que les haya gustado mucho este video si son nuevo a mi canal como ya anteriormente dije recuerden chequear mis otros videos verlos si les interesa y les gusta hago muchas cosas de pokemon y obviamente algunas veces hago otras cosas jugando videojuegos en la computadora o algo relacionado con pokemon o juguetes también recuerden suscribirse si no lo han hecho suscribirse si están suscritos muchas gracias también me pueden seguir por twitter en twitter me llamo glovermast como aquí me pueden conseguir y en tiktok también me llamo glovermast me pueden conseguir en los dos lugares y nada espero que les haya gustado mucho este video gracias por verlo y los veré en el próximo adios todo el mundo estoy grabando aquí después del video porque como pueden ver hice algo histórico furred se sentó tuvo que apretarlo contra la mesa lo tuvo que maltratar pero se pudo sentar lo seguimos y se sentó lo hicimos muy bien muy bien re